A la Soprano, actriz de cine y teatro Alina Sánchez, una de las voces líricas cubanas más reconocidas, le duele que las nuevas generaciones de cantantes españoles no le den el realce que merece a la zarzuela, por considerarla un género menor. Pero pasa una cosa interesante, a veces tú encuentras cantantes españoles que reniegan de su zarzuela. Sánchez, quien vive en España desde hace 23 años y tiene la vida partida con su natal Cuba, destacó la importancia que tiene la música española en todo el mundo. Yo creo que he tenido la suerte de que me ha permitido España no solo ya cantar, sino también cantar su música. Incluso Sánchez, quien se autodefine como una guerrera después de que la vida le diera una segunda oportunidad, al superar un cáncer hace ocho años, también se siente española por ser la patria que la acogió y le brindó la posibilidad de hacer lo que más le gusta, cantar. Siempre me gustó actuar, tuve la suerte de entrar por la puerta grande. En la isla es reconocida por varias generaciones, ya que entre otros ambiciosos proyectos, Alina Sánchez fundó en 1989 el Estudio Lírico de La Habana, una suerte de laboratorio donde cantaron albañiles y gente de diversos oficios que tenía buena voz. Hoy Alina tiene netos españoles y lleva a cuestas una vida partida en dos mitades, una en España y la otra en Cuba.